Hey, ya tu sabes quien soy yo Yo soy tu león, tu mi gacela, conmigo rompe la suela Oye pelo que esta brinducia y ademas En la disco esta cambrera, trago fuerte desde temprana No olvide esto para matar la pena Abusia esta 90, 60, 90 No lleva nada debajo de la cruza Medusia, tu mirada conmigo se crucia Peligrosa como ruleta Rusia, nunca la ves en Gattusia Se levanta y se envuelve la blusa Porque sabe que con ella nunca ella escucha Porque ella en la playa se convierte en una medusia Que sus prendas siempre son de gusa Y esa baby nunca es una conduza Porque saben que le hacen rayas Pero esa semana porque esto la cruza Oye Flow Espacio Music Dímelo Raimi GLC Bien Otra Rivera Ya lo saben estamos activos Los mas cabrones Oye dímelo Jeffer Estamos activos y no le vamos a bajar a esto Entonado Con un baterío y estamos activados En la pista mi yequita se ha mirado Patentilo el que se ha asomado Y ahora la nena se emociona Quiere seguir bailando esta rola Quiere motivación, no se motiva sola Parecen agenditos pero sin oreolas Berreando Tu la bebita se quema Es que la ve quiere bailar con ella Lo siento pero ella es mi nena Dale baby dime pa' lo que esta lista Tan rico que te mueves que se tembla la fiesta Dime lo que tu haces, dime lo que te dedicas Si tu eres enfermera pues separa a mi nacita Que no me gusta compartir Yo quiero comparte todas como juego de partida Así te quiero hacer vivir Dividir Exigir Rumba Los muertos a la tumba Zumba Con la vagabunda Su foto me derrumba Su foto me alumbra Nosotros somos Flow Espacio Music Los espaciales GLC Ya tu sabes Jota Rivera VN Y yo Rhyme Oh Prendiendo los bloones La nena me dice que no me ilusionen Solo quiere coger por cada canciones Yo tengo lo bueno Y ya saben que en la cámara veo yo sin freno Soy un guerrero, fronterizo y vaquero Y tenés a tu amor verdadero Solo cogemos y cambiamos Es malo hasta el otro día que nos amanecamos Pasan los días la llamo Le digo que venga pa'ca y jugamos Yo necesito de ella Es necesito de mi pa' estar feliz y contento Los problemas los arreglamos en los momentos Lo que lo hacemos es Lo que hacemos es Un saludo Trata y colom sano Y ya hay ganas Ya hay ganas Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.